¿Ya conoces la Casa Sonora? Un espacio que resalta la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Aquí se exhiben y venden piezas únicas que reflejan las raíces y tradiciones de nuestro estado. Del 6 al 9 de noviembre podrás descubrir las maravillas de nuestra entidad en el Festival de Pueblos Mágicos del Golfo de California en Ures. Sonora ante los ojos del mundo. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades.